Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. De nuevo con ustedes, un cariñoso saludo. Estamos ya en la fase final de nuestro curso sobre San Pablo y en la última sesión comenzamos a ver un poco las principales ideas sobre la Iglesia que aparecen en los escritos en la predicación en el Ministerio de Pablo. Y recordábamos el punto de partida, que es muy fácil tenerlo en consideración, como es la misión. La misión de Pablo, que no le resultó como tarea extraña, porque ya tenía la experiencia de ser un hombre lleno de celo por las cosas de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, en la Antigua Alianza, hasta cuando consigue encontrarse con Jesús, a quien perseguía, y al convertirse y recibir la revelación de Jesús, recibe también la tarea, la misión de ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo en medio de los gentiles. Y como veíamos que esta misión define a la Iglesia, la Iglesia que sale hasta los confines de la Tierra, y entonces adquiere una doble connotación, la de la universalidad y la de la Iglesia local. La Iglesia local que se manifiesta en cada una de las comunidades o regiones, como el caso de Galacia, o de las ciudades también, con sus regiones, como es el caso de Corinto, de Roma, de Efesios, de Colosas, de Tesalónica, o Filipos. Y como lo universal, veíamos también que tiene una triple dimensión en el pensamiento de Pablo. Universal porque llega a todos los rincones de los confines de la Tierra, o por lo menos busca llegar allí. En segundo lugar, porque se abre también a los paganos y a los judíos. Ya no hay judíos ni paganos, nos enseña San Pablo, sino una sola realidad, la de Cristo, el hombre nuevo, que se manifiesta en cada uno de los seguidores de Cristo. Y ese universalismo también tenía que ver con la plenitud. La Iglesia es universal porque alcanza la plenitud del misterio de Dios. Y luego veíamos cómo es una comunidad viva, que está compuesta por los santos que están en el camino. Y ahí veíamos estas tres características, ustedes lo recordarán. Los santos son los que han sido transformados, que existen, que viven, que trabajan, que sufren, que se alegran, y que están en el camino, es decir, hacia la plenitud del encuentro con el Señor. Y cómo todo esto se vive a través del ingreso por el bautismo, por lo cual el bautismo es el ingreso a un camino de continua iniciación a la vida cristiana para vivir eminentemente con un sentimiento de comunión, comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión con los hermanos, y con un sentido dinámico de la comunión que no es simplemente una inscripción, sino un relacionamiento mutuo. Y todo esto termina en la expresión de la unidad, que por otra parte es una de las mejores maneras de describir a Jesús unido al Padre y al Espíritu Santo, en lo que más lo distingue como es la santidad. Pasemos ahora a un tercer punto de este pensamiento eclesiológico de San Pablo y vamos a encontrarnos con la imagen que él utiliza con fuerza, que es la imagen del cuerpo y de la cabeza. Esto lo vamos a encontrar de una manera muy particular en la carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y en este capítulo vamos a tener no solamente la referencia de lo que significa cuerpo, sino también cómo en ese cuerpo se habla de los diversos servicios, los diversos ministerios que componen la unidad y también el servicio ministerial de la iglesia. La idea de la unión en forma de alianza ya aparece en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, recién salido de Egipto, guiado por Moisés, es invitado a, más aún, marcado y consagrado a vivir en alianza con Dios. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y es una alianza que anuncia la plenitud, el cumplimiento de la promesa de salvación al final de los tiempos. En el fondo, cuando Dios realiza la alianza, está transmitiéndole al pueblo lo que es propio suyo, es decir, su santidad y el deseo inmenso de que esa santidad alcance luego la idea de la salvación, que no es otra cosa sino la restauración de esa condición de comunión ideal que se había roto con el pecado. Y por eso también aparece la figura, como ya bien lo sabemos nosotros, del Mesías, que es el que va a sellar, como lo hizo Moisés representando del pueblo con Dios, la alianza antigua, el Mesías será el que con su acción, luego veremos que es con su sangre y con la entrega de su cuerpo, la forma de realizar la alianza. Por eso la imagen de unidad que aparece luego en el capítulo 12 de 1 Corintios sobre el cuerpo y la iglesia, la cabeza y Cristo que están unidos, están eminentemente anunciados de manera profética en el Antiguo Testamento con la Ilea de alianza. Y hay un elemento también interesante, porque Pablo lo va a utilizar. Lamentablemente a veces la gente no se fija y podemos correr el riesgo nosotros de no fijarnos en que esa imagen bonita de la unión de Cristo con el cuerpo, que está simbolizada en la unión del hombre y la mujer en el matrimonio, se queda solamente como una expresión a veces hasta desde el punto de vista del derecho, de los cánones o de los preceptos, cuando va mucho más allá, porque la alianza, la alianza, y lo vuelvo a repetir, la alianza es una unidad entre Dios y el pueblo y luego entre Dios y la humanidad que se caracteriza por una indisolubilidad. En el caso del matrimonio, la indisolubilidad se rompe con la muerte, pero en el caso de la vida del pueblo con Dios, no se rompe nunca, porque la alianza indica, y la indisolubilidad de la alianza es tan fuerte, que si uno de los dos la rompe, pues desaparece el otro. Y por eso también en la teología ya lo vimos cuando estudiamos la introducción al Nuevo Testamento y también un poco cuando estudiábamos la Eucaristía, cuando hablábamos de la alianza, por eso cuando los profetas anuncian la alianza, también incluyen lo que se llama la institución del RIP, que es el derecho que tiene cada una de las partes de ir a buscar a su partner, a su pareja, de la alianza, con la cual se ha hecho una indisolubilidad de unidad para que pueda haber una fractura. Y entonces Pablo, muy consecuente con su pensamiento de la alianza, va a utilizar una imagen muy bonita, que es la imagen que por otra parte va a servir para manifestar la iglesia. Es decir, cuerpo, la iglesia, cabeza, Cristo. Cuerpo y cabeza, cabeza y cuerpo. De hecho, en el libro, en la primera carta a los corintios, se dice que ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Pero también Cristo es la cabeza, la cabeza de ese cuerpo. Y esto tiene una connotación muy particular. Cristo es parte integral de este cuerpo, porque es la cabeza. Y si Cristo falta, falta la cabeza. Y si falta la cabeza, pues no hay iglesia. Entonces, esta idea del cuerpo unida a la cabeza nos habla a nosotros no solamente de lo que ya mencionamos en la sesión pasada acerca de la unidad, de la unidad en comunión vital, sino que también habla de la unidad de todos, porque lo que sufre uno de los miembros lo sufre todo. Es decir, esa manifestación de esta imagen bonita del cuerpo y de la iglesia nos permite a nosotros entonces tener no solamente la idea de la comunión, sino de lo que verdaderamente mueve la comunión, mueve la comunión, exactamente esa vinculación, esa unidad, esa comunión, ese legamen, ¿no? Ese legamen o ese lazo estrecho que existe entre Dios y la humanidad, entre Cristo y los creyentes, Cristo y la iglesia. Aquí entonces aparece toda la connotación de plenitud. ¿Qué es lo que le da plenitud a la iglesia? Cristo, la cabeza. La cabeza es lo que le va a dar entonces la plenitud del amor, la plenitud de la unidad, la plenitud de algo que verdaderamente se tiene que manifestar en esa unidad. Y por eso la iglesia se manifiesta en unidad. La iglesia también se manifiesta como expresión de la plenitud, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Todo está colocado bajo los pies de Cristo, es decir, todo está unido. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia, nos dice en el capítulo primero, versículo 22, de la carta a los Efesios, porque él es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y en esa unión de Cristo con la iglesia, ella despliega su plenitud. Dios despliega su plenitud y llega a convertirse, como lo dice, todo en todos. Nos lo dice San Pablo en esta carta a los Efesios, que luego también va a ser retomado en el versículo 18 del capítulo primero de la carta a los Colesenses. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que estuviera en primer lugar en todo. Es decir, San Pablo está utilizando también la imagen de la resurrección, que es la plenitud de la salvación, la plenitud de la acción salvífica de Cristo y por eso entonces el mismo Señor va a, o el mismo Pablo, perdón, va a hablar de cómo la fuerza de la resurrección es la que le da la plenitud a la iglesia. Esta plenitud tiene eminentemente una acción de salvación, de tal manera que así lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Ha puesto a todos sus enemigos, los ha vencido, ¿para qué? Para que exista la unidad, exista el amor, exista la fuerza, exista la santidad de la de la de la iglesia. Entonces, fíjense bien, la imagen de Cristo cabeza unido a su cuerpo no solamente nos está mostrando lo que es la iglesia. Una iglesia sin Cristo es una iglesia chucuta, vamos a decirlo en esos términos muy populares. Una iglesia sin Cristo no existe, pero una iglesia con Cristo es plenitud, aún en medio de las dificultades, de los defectos, porque la iglesia también va caminando hacia la plenitud que ya recibe a través de su unión con Cristo, pero también a través de los sacramentos con la fuerza salvadora de Jesucristo. Esto nos lleva a ver otro elemento que ya mencionamos, ya lo mencionamos. La iglesia que es cuerpo no es un ente frío, no es un ente estático, sino que también dentro de la iglesia para que haya ese dinamismo y para que se pueda no solamente manifestar la comunión, sino también el poder realizar dignamente y efectivamente su misión evangelizadora, pues tiene una serie de miembros. Y de esto nos habla precisamente tanto la carta de San Pablo a los romanos como la carta a los corintios. Les recordamos lo siguiente cuando dice San Pablo que hay diferentes dones, hay diferentes servicios, hay diferentes maneras de realizar el compromiso de vida cristiana. Y esto lo dice también en la carta de San Pablo a los romanos. Somos miembros todos de un mismo pueblo, dependemos unos de otros. Así lo dice en el capítulo 12 versículo 4 y siguiente. miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, pero es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, no es lo mismo la mano que la nariz. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Esto es importante para otro elemento que vamos a ver a continuación, que es el de la de la ministerialidad de la iglesia. Y en esto entonces el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor es el que realiza la acción, el que empuja a la iglesia, el que mueve la iglesia, pero también es el que permite en la vida según el Espíritu de acuerdo al capítulo 8 de la carta a los romanos, es el que permite que haya no solamente una interrelación entre los diversos miembros que componen la iglesia, sino una coordinación, vamos a llamarlo así, en esos términos que son modernos, de la teología pastoral moderna, una coordinación en función del gran objetivo que es el anuncio del evangelio y la vida de unidad, es decir, de santidad de la iglesia. Y dentro de esos ministerios existen unos que tienen unas mayores responsabilidades que son generalmente los que conocemos como ministerios consagrados, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Pero los ministerios todos, todos apuntan a dos cosas fundamentales, a reafirmar la unidad de la iglesia, pero a la vez ayudar a que desde esa unidad de santidad se extienda el evangelio, ¿no? Así lo enseña San Pablo en la carta a los romanos, capítulos 12. Nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Pero hay un elemento también interesante en esta presentación de San Pablo cuando habla en el fondo es la justificación o la explicitación de los diversos servicios de los diversos ministerios. Es que todos, todos, absolutamente todos, formamos parte de una iglesia que está al servicio a una iglesia que se ofrece como pueblo sacerdotal y de una iglesia donde todos, aún el más pequeño de sus miembros, está identificado con Cristo que es la ofrenda. Por eso, la ofrenda de Dios Hijo a Dios Padre. Como lo enseña muy bien en el primer versículo de la carta a San Pablo a los romanos. Dice, les ruego pues hermanos por la gran ternura de Dios que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Es decir, que cada uno de nosotros en la realización de su servicio, de su ministerio, de su responsabilidad dentro del cuerpo como miembros activos del cuerpo de la iglesia unido a la cabeza, pues somos también como esa cabeza ofrendas vivas que se dan a Dios. Y esto hace que entonces no solamente nos separemos de los criterios del mundo, sino que nos dejemos llevar por la renovación interior que viene precisamente del Espíritu del Señor. Y ese Espíritu es el que entonces nos da una serie de dones o carismas. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta qué significa eso de los carismas porque creo que en el mundo de hoy a pesar de que se ha hecho un gran redescubrimiento de la dimensión carismática de la iglesia hay algunas exageraciones precisamente porque no se sabe qué es un carisma. Un carisma es siempre un don que viene de Dios. Es la manifestación del Espíritu de que a cada uno se le da para provecho común para la unidad de la iglesia no para distinguirse para distinguirse de los demás o como si fuera algo que es como un privilegio. No. Los carismas no son primero elegidos por quien los dice tener. En segundo lugar no son para lucirse como decimos en el lenguaje cotidiano. Los carismas los da Dios y los da Dios para dos cosas importantes fortalecer la santidad de la iglesia desde un punto de vista personal y desde un punto de vista comunitario. Y en segundo lugar para estar al servicio de los demás. Fíjense que en cada uno de nuestros sacramentos cada persona que recibe los sacramentos recibe unos dones ¿para qué? Para ponerlos en práctica pero son dones que vienen del Espíritu Santo. A mí me llama muchas veces la atención cuando escucho por ahí algunas personas que con un grado altísimo de ignorancia hablan de los carismas y se olvidan de los carismas que le ha dado Dios. Yo a veces me he encontrado con algunas personas voy a contar una anécdota que yo viví siendo obispo auxiliar de Caracas y que piensan que los carismas son aquellos que ellos eligen. Yo recuerdo que una vez yo siendo obispo auxiliar de Caracas fui a buscar un sacerdote que estaba participando en una jornada de oración de reflexión no sé retiro de la renovación carismática y en Caracas pues y entonces yo llegué y pregunté por el padre y me dijo ya lo van a buscar y entonces me dice padre usted ¿de qué grupo carismático es? y entonces yo le dije bueno de la arquidiócesis y de Caracas no, no, no ¿de qué grupo? bueno yo trabajo con toda la iglesia ok ¿y qué carismas tiene? y yo le dije la fe la esperanza la caridad que reciben el bautismo le mencioné los siete dones del Espíritu Santo que son carismas no, no, no padre usted está equivocado ¿qué carisma tiene usted? porque fíjese yo tengo el don de lengua tengo el don de la interpretación porque yo lo escogí cuando descubrí a Cristo y yo le dije mire pero es que uno no escoge los carismas padre usted como que es hereje me dijo menos mal que en ese momento llegó el sacerdote y me libró de la herejía que yo creía ella creía que yo tenía quien estaba con una herejía era esa persona porque uno no elige los carismas existen carismas y hay gente que piensa y vamos a hacer alguna mención de esto y piensa que lo que ellos hacen son son los carismas que Dios les ha dado no es una cosa muy pero muy delicada y es lo que dice aquí en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios hay diferentes dones espirituales pero uno es el espíritu es el mismo y es el que los da hay diversos ministerios pero uno mismo es el señor hay diversidad de obras pero es el mismo Dios quien obra todo en todo si uno tiene un carisma y se distingue y no actúa en comunión con la iglesia en comunión con los obispos pues ahí es donde está precisamente no una herejía sino un sisma una ruptura y dice aquí el señor a través de San Pablo la manifestación del espíritu que a cada uno se le da es para provecho común no provecho particular porque hay algunos que dicen yo tengo el don de hablar en lengua y entonces hace y dice y grita y todo y eso no sirve para la unidad de la iglesia no sirve en absoluto para la comunión de la iglesia porque lo que estoy es yo llamando la atención para mí dice a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu no es que uno elija y además el reconocimiento es de la iglesia y la iglesia tiene su jerarquía no en el sentido del poder mundano sino de la potestad que le da la insurcia del sacramento del orden a otro por ejemplo el don de la fe por el espíritu a otro puedes tener el don de hacer curaciones por el único espíritu pero no todos por ahí hay la mala costumbre de decir yo tengo el don de la curación padre deme un poquito de aceite para llevarle aceite de los enfermos para llevarle a los enfermos porque yo tengo el don de la curación mire que yo sepa los únicos que reciben oficialmente en la iglesia el don de la curación son los sacerdotes porque pueden hacer la unción de los enfermos eso no significa que no pueda haber alguien que tenga algún don por ejemplo los médicos si lo hacen bien y van a descubrir que tienen esa capacidad de ayudar a los demás pero el don de la curación no es para estar poniendo por ahí aceitico ni unción ni unciones ni para estar tampoco imponiendo las manos los únicos que pueden imponer las manos con potestad de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios y de la iglesia son los presbíteros los obispos y en algunos casos los diáconos a otro poder de hacer milagros a otro profecía a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu y a otro hablar en lenguas a otro interpretar lo que se dijo en lenguas y todo esto es obra del mismo y único espíritu que a cada uno da como quiere los carismas son que yo los elijo ahora vamos a tener nosotros vamos a hablar en lenguas me van a perdonar pero quien hace eso no ha leído nunca la escritura y no sabe lo que significa hablar en lengua hablar en lengua no es decir cosas raras como dicen en algunos lugares no el don de lengua significa que uno tiene una capacidad tan grande de comunión con Dios que hay ciertos gemidos ciertos sonidos que pueden verdaderamente dar alguna señal para la comunidad y entonces está el que los interpreta pero el que los interpreta no es una persona ajena no es una persona que 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 cree decir lo que el otro está diciendo con sonidos inefables o indescriptibles bien ¿cuál es el gran carisma? y entonces es donde viene el gran la gran explicación de los carismas porque este es un carisma del cual participamos todos pero que lamentablemente no todos ponemos en práctica yo el primero tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner en práctica el carisma porque todos los demás carismas del Espíritu Santo van a desaparecer cuando lleguemos al cielo menos uno que es el del amor y todo lo que yo haga por amor que es un carisma que recibimos todos lo recibimos el día del bautismo es el que me permite entonces perdonar es el que me permite entender es el que me permite ir hacia el encuentro con los demás y por eso como nos enseña también en el capítulo trece de la carta a los corintios es lo que va a determinar y lo que va a ayudar a muchas personas a vivir en la iglesia y a todos nosotros a mantener la comunión porque el amor todo lo puede el amor todo lo tolera el amor todo lo perdona el amor es capaz de bueno de transformar a la persona y a los demás porque el amor y como ya lo dijimos está en la explicación de los carismas el amor es un don para beneficio de todos y actuar así en el nombre de Dios todo esto nos lleva a ya para ir concluyendo este este tema que la iglesia todo lo que tiene aquí de sus dones su ministerio la unión con Cristo y esa dinámica que ya mencionamos del camino bautismal es porque va hacia la plenitud y por eso utiliza San Pablo en la carta a los romanos sobre todo capítulo 6 y también en el capítulo 8 caminar en la vida según el espíritu no es no es meterse solamente en la historia la iglesia que se encarna en la historia sino que se encarga en la historia para como Cristo caminó con su gente llevándolos a la plenitud la iglesia camina para llevar a toda la humanidad hacia la plenitud porque ese es el camino de la salvación el camino de la novedad de vida cuando cuando San Pablo habla de la novedad de vida está hablando precisamente de la salvación y esa imagen del camino como ya lo vimos en el en la sesión anterior habla de un dinamismo el evangelio nos dice sean ustedes perfectos nos dice son perfectos y quizás es uno de los problemas de aquellos que dicen que tienen tales carismas tales acciones y que ellos si pueden y los otros no o aquellos grupos de apostolados que dicen que como ya ellos hicieron no sé qué camino y qué retiro ya no son pueblo que los del pueblo son aquellos que no están en el camino de la salvación no todos nosotros estamos en un camino hacia la plenitud y la imagen del camino no es exclusiva de un grupo de apostolados ni es excluyente para para nadie porque todos están invitados precisamente así lo dice en capítulo 6 de la carta a los romanos a entrar luego de sumergirnos en la muerte del señor y resucitar con él bueno a caminar en la novedad de vida y entonces ya sea con los sacramentos ya sea con la oración pero ya sea también con la vocación de hijos de dios que eso lo lleva implícito lo que voy a decir nosotros estamos en una perspectiva siempre de futuro ahora en el presente nosotros podemos amar aquí con el mismo amor con que amaremos en la eternidad y sin embargo fíjese vamos a creer aquí vamos a tener esperanza aquí y cuando lleguemos al cielo se acabará la fe y se acabará la esperanza se acabará la esperanza porque habremos llegado al final del camino y se acabará la fe porque ya vamos a ver a dios cara a cara no lo vamos a ver a través de imágenes o a través de actos de fe y la plenitud hacia la cual nosotros vamos es la que nos dice San Pablo en la segunda carta a los corintios y en la carta a los gálatas es la realización ya definitiva de la nueva creación que ha sido inaugurada ciertamente con Cristo que derrubó todo muro de división como nos dice la carta a los efesios pero que también nos permite entender de que vamos hacia una plenitud que es la plenitud ya definitiva del encuentro con el Señor que en forma dijéramos de avance en forma si pudiéramos utilizar esa expresión de entrenamiento nos permite a nosotros al revestirnos de Cristo y al ser revestidos del hombre nuevo y ser ya decretados ciudadanos del cielo podemos decir que vamos camino de la plenitud la iglesia es en la tierra la anticipación de la plenitud del reino de Dios de salvación hay una canción que se ha puesto de moda Jerusalema que en el lenguaje del dialecto que en el que fue compuesta de allá de Sudáfrica habla de la nueva Jerusalén y es interesante porque la música que invita ciertamente a bailar a moverse un poco está como indicando que es cual es el destino de todos nosotros que es la nueva Jerusalén e incluso el baile que realizan los de esa cultura sudafricana hace toda una motivación a un a un dinamismo a un caminar a alcanzar la plenitud la plenitud está en la nueva Jerusalén que aquí en la tierra no ya se vive de una manera especial en la iglesia como cuerpo de Cristo como cuerpo de Cristo unido a su cabeza y como pueblo de Dios que va por los caminos de la historia hacia la plenitud todo esto es lo que San Pablo nos enseña y nos enseña desde la experiencia de la misión desde la experiencia de ser el que proclama el evangelio hasta los confines de la tierra y esos confines de la tierra terminan siendo una imagen de la plenitud de la nueva Jerusalén les saludamos si hay alguna información que ustedes requieran alguna necesidad de compartir algo pueden escribirnos a intropablo arroba gmail.com y nos encontramos en el nombre de Dios con todos ustedes entre todos nosotros en la próxima sesión que Dios nos bendiga curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail.com www.diosesidesancristobal.com 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 www.diosesidesancristobal.com